Música Bonitos trabajos que hacen los niñitos Bonitos todos Mucho esfuerzo de parte de los niñitos Esta es la profesora, también la iniciativa Acá pregunté sobre el Día del Oro Bueno, para esta ocasión Es de los niños que muestran lo que han aprendido Durante todo el año 2019 En realidad es una fiesta de aprendizaje Para ellos, por lo cual nosotros como padres Como docentes, estamos involucrados En todo el esfuerzo de los niños Que logran el Día del Oro Gracias Están muy integradas con los alumnos Y vamos a entrevistar a Darte ¿Qué es la cocina de Día del Oro? Bueno, en realidad es un buen students Y es una obra muy importante Y es un buen estudiante De la manera que han aprendido De todos y en muchos de los años Es un interesantismo bueno Es la experiencia Mi familia, mi hijo, han estudiado acá Y han salido por su lado En el curso de los niños Mucho esfuerzo, mucho esmero Saludos, también También involucrados en los trabajos Repártelo a la profesora, a la profesora. A la profesora, a la profesora. A la profesora, a la profesora.